Bien, muy buenas de nuevo. Si en el último vídeo tutorial sobre Crowdfire, lo que sería en su apartado de crecimiento en la red social Twitter, si le damos a estas tres rayitas ves que te da la opción o las opciones en las que estábamos trabajando, ahora te voy a enseñar otra de las funcionalidades que tiene Crowdfire y que no solo afecta a Twitter, sino que afecta a Facebook, Pinterest, Instagram y algunas otras cuentas que tú puedes asociar a Crowdfire. Bien, esto es interesante. Todas las mañanas verás que mientras que estás trabajando con tu ordenador o con el móvil, te va a llegar una notificación como la que a continuación te voy a poner en un pequeño vídeo y que vas a poder escuchar. Bien, una vez te llega esa notificación o esa alerta, te verás una cartulina como esta. Aquí te dice cómo ir a lo grande online, mantener tu cronología animada, toca para compartir. ¿Con qué finalidad? Pues que todos los días a la misma hora tú hagas una revisión de una serie de aspectos para mantener al día tus redes sociales. Entonces le vas a dar aquí, hagámoslo y él automáticamente te va lanzando una serie de datos o información que ha recopilado en tus redes sociales o en las de tus perfiles y te va a recomendar que lo compartas para tener, como te digo, tus diferentes redes sociales asociadas a Crowdfire pues con actividad, con vida, ¿vale? para seguir creciendo. Por ejemplo, él ha detectado que mi canal de YouTube, que lo tengo aquí vinculado, pues bueno, pues hay unos cuantos vídeos que podría ser interesante darles a compartir. Entonces yo, por ejemplo, voy a compartir este no, por ejemplo, porque ha quedado obsoleto, pero ¿cómo copiar seguidores de otros perfiles en Twitter? Imagínate que yo quiero dar difusión a este vídeo. Le doy aquí, a Share, y me da la opción de estos diferentes perfiles, ¿vale? En los que compartirlos. Él automáticamente me pone Twitter, pero yo podría seleccionar aquí, digo, pues no, este perfil no quiero que lo compartas, quiero que lo compartas, pues yo que sé. Imagínate, en el perfil de la federación, en el mío personal o lo que sea. Le digo, hecho, y él automáticamente me crearía estas tarjetas, las cuales yo puedo modificar, ¿vale? Por ejemplo, si no me gusta este texto, porque de hecho lo pone predefinido en inglés, pues puede decir ahora, ver ahora en mi canal, ver ahora en mi canal. Bien, le darías a hecho y ya está. Aparecería la tarjeta así. Importante, en Twitter esos 140 caracteres. Aquí, como puedes escribir más, pues te aconsejo el pincher dentro y tú le añades una descripción. Todo lo que quieras. Tienes también un límite de caracteres, creo. Pues nada, en el momento que tú lo tengas, lo hayas llevado al límite, le das a hecho y ya está. Y la publicación te quedaría así. Importante, ahora llega el momento de la programación. Tienes varias opciones. Compartirlo una vez, compartirlo dos veces, tres veces o cuatro veces y encima te lo dice a lo largo de 30 días. Entonces él buscará los mejores horarios dentro de esos 30 días para compartir dos veces, tres o las que desees, ¿vale? Bien, una vez que lo tengas seleccionado, yo por ejemplo le diría una vez. Y encima me dice, publicar a hora, publicar a una hora personalizada o publicar a la mejor hora. Pues bueno, nos vamos a fiar del algoritmo interno que tenga Crowdfire y le daríamos a publicar a la mejor hora. Yo de momento no lo voy a hacer porque esto lo he hecho a voleo y sinceramente no tiene ningún interés. Espero que sepas que ese sería el primer apartado que te aparece. Bien, no vamos a ir atrás. Bien, luego, siguiente paso. Le darías aquí y te dice, empecemos. Tienes seis artículos para compartir en la semana. Esto es el máximo que te dan. Y me dice que me queda uno. Bueno, vale, pues entonces, simplemente es que esta versión, tanto de pago como gratuita, de momento ellos lo que tienen asignado es que te van a facilitar seis artículos que puedes compartir o que puedes dejar programado a través de Crowdfire. Todas estas noticias que vas a ir viendo se generan en base a los seguidores que tú tengas en tu cuenta. Entonces él entiende que si tú sigues a gente con unas determinadas características, te va a volcar unas noticias para las cuales tu comunidad puede estar más interesada. Te la vas viendo una a una y si te interesa alguna concreto, pues haces lo mismo. Compartir y puedes elegir en qué red social compartir, publicar en la mejor hora o publicar en hora seleccionada, publicar múltiples veces, lo que desees. Bien, otra vez, me voy para atrás. Siguiente paso que te da Crowdfire. Imágenes. Esto se basa en imágenes de Instagram. Lo mismo, perfiles a lo mejor que pueden ser similares al tuyo, que comparten información y que por eso nos lo vincula a Twitter. O sea, a Crowdfire. ¿Qué ocurre? Pues si queremos bloquear este tipo de perfiles, porque no nos interesa aquello que comparte, pues dice bloquear directamente las imágenes que comparte esta persona. Bloquear las imágenes que comparte esta persona. Así hasta quedarte simplemente con aquellas noticias de personas o imágenes que realmente sean o que puedan ser interesantes para tu comunidad. Y podrías hacer lo mismo, ¿vale? Compartir y compartirías las imágenes en las diferentes redes sociales que tengas añadidas a Crowdfire. Le darías a hecho. Y ahora te dice, uno de mis perfiles que tengo asociados, la Federación de Salvamento y Socorrismo. Me dice que podría empezar a dar a seguir a personas que han hecho comentarios bajo las palabras clave que yo tengo predefinidas para Federación de Salvamento y Socorrismo. O sea, que todos aquellos perfiles que hayan hablado en alguna ocasión de la palabra salvamento y socorrismo, curso de socorrismo, etc. Pues me aparecen aquí las notificaciones. Por si se me han pasado, pues le puedo dar algún like. Y lo típico, pues cuando un perfil ve que le has dado un like, pues a lo mejor se interesa en tu perfil y te devuelvo incluso un seguimiento. Bien, seguimos. Siguiente paso. Te dará una recomendación que es dejar de seguir a estas personas que no te siguen. Pues bueno, le echas un vistazo y si realmente hay personas que no te están siguiendo y que crees que no te van a aportar tampoco ningún tipo de valor, le darías a eliminar. En la versión gratuita puedes eliminar a poquitas personas. No sé si son un total de 10 personas diarias de golpe. Y en la versión de pago, que ya sabes que tenías varios niveles, pero con el escalón primero, el más básico, puedes dejar de seguir y empezar a seguir de manera ilimitada. Siempre con el límite que te marca un poco Twitter. Que creo que son mil seguimientos diarios para que no te bloqueen la cuenta. O sea, máximo mil seguimientos. Y máximo mil personas a las que dejas de seguir de golpe. Yo ahora mismo no lo voy a hacer porque no quiero entretenerme en leer exactamente los perfiles. Y no quiero eliminar a alguien que pueda estar interesado en su seguimiento. Bien, también me dice, deja de seguir a estas seis cuentas inactivas. Bueno, pues cuentas que llevan más de un mes, por ejemplo, un periodo determinado sin tuitear. Entonces son perfiles que probablemente no nos interese seguir. Pero bueno, lo mismo, de momento no le voy a dar a dejar de seguir a nadie. Pero a ti te aconsejo que si le echas un vistazo y alguna cuenta no tiene actividad realmente en un largo tiempo, le des directamente a eliminar. Siguiente paso, te recomienda que sigas a 100 fans, pues bueno, de las personas que te han dado el seguimiento, pues que tú se lo devuelvas. Pero claro, ya sabemos también que hay mucha gente que nos empieza a seguir y que realmente no tienen ningún interés en nuestra comunidad. Simplemente idea de engrosar su número de seguidores y demás. Entonces sería echarle un vistazo y si realmente alguien está en tu entorno de influencia y quieres devolverle el seguimiento, pues eso sí que sería estupendo. Bien, le das a saltar, te dice sigue a estos 16 seguidores con cuentas similares. Bueno, pues a lo mejor son gente que siguen a perfiles a los que tú sigues. Entonces entienden que pueden ser perfiles interesantes a seguir. O incluso son personas que a lo largo de su historial en Twitter han compartido publicaciones o han escrito cosas relacionadas con esas palabras, salvamento, salvamento y socorritmo, natación. Veo que este chico, por ejemplo, es triatleta. Bien, pues yo a lo mejor me metería en su perfil en Twitter y veo si realmente me puede interesar seguirle. Te echas un vistazo a sus publicaciones y dices, ah, bueno, comparte cosas de deporte, es un triatleta, venga, va, voy a devolverle, o sea, voy a seguirle porque tiene una cuenta similar o muy parecida a la mía. Bien, luego le recomienda que sigas a estas dos cuentas que están tuiteando sobre tu palabra clave. Entonces el anterior era por gente que seguía otros perfiles muy similares al tuyo y en este caso por gente que en algún momento en su timeline ha comentado, pues ha tuiteado sobre palabras clave. Pues bueno, pues tendríamos que hacer lo mismo. Entramos en el perfil de la persona y bueno, pues miramos un poquito más o menos por encima si aquellas cosas que comparte pueden ser de interés para nosotros. Mira, por ejemplo veo, tranquilo, soy socorrista. Pues bueno, pues debe ser este chico que se ha titulado por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha. Nosotros somos de Madrid, ¿nos puede interesar? Pues tal vez no. Entonces directamente decidimos no devolverle, o sea, no darle al seguimiento. Siguiente paso. Respondamos a menciones sin contestar. Bueno, pues simplemente aquí, mira, me ha cambiado de perfil. Esto es muy importante que atiendas. Si tienes varios perfiles, en la versión gratuita, en la primera, creo que te deja añadir dos perfiles de Twitter. Entonces en este caso, el de la Federación y el mío personal. Bueno, pues en el mío personal me ha dicho que tengo una notificación o él entiende que tengo una notificación a la cual no le he dado respuesta y simplemente me la recuerda. Vale, perfecto. Pues ya sabes, si tienes alguna notificación y no la has contestado, esta funcionalidad de Cloudfire te lo recordaría. Luego te dice, deja de seguir a estos 25 no followers. Como te digo, ahora me está haciendo el mismo repaso, pero de mi perfil en Twitter, no en el de la Federación. Entonces lo voy a pasar muy rápido. Bien, y cuando terminas, te devuelve a esta pantalla, que es la forma que tiene de trabajar Cloudfire, una forma bastante atractiva y que todas las mañanas nos va a recordar que si queremos mantener con vida nuestros perfiles en diferentes redes sociales, pues él nos va a facilitar la vida, pues mostrándonos noticias que pueden ser relevantes, empezando a seguir o dejar de seguir gente que nos pueda aportar o que ya no nos aportar o que ya no nos aporten a nuestra comunidad y así mantenerla 100% activa. Y poco más. Ahora sí he terminado con toda esta serie de videotutoriales sobre Cloudfire. Espero que sea de tu interés. Me empieces a seguir en mi canal de YouTube, donde compartiré herramientas similares a Cloudfire y otra serie de videos tutoriales relacionados con el marketing digital o, en este caso, la gestión de las redes sociales. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!